Vamos a recordar con eso de las plagas, el dengue, viene el dengue, pero es el dengue del amor Todo el mundo baila dice ¿Te acuerdas? Don Ramón, Don Ramón, sí señor El amor, llegó mi compadre, el amor, ojitos bellos, échale tempestad latina Bésala, 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 bésala Oye Para el sonido más impactante de la ciudad de Toluca, fiesta latina Para el Arturo y Josué Alfredo Y ese campuzano Quieren matarse a los abuelitos, carnal Bésala, bésala, bésala Sí señor Oye 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 que bonita rola Recordando los bajazos con los roperos de Oye Échale compadre Horacio Sabón Báilale Susi, báilale La Tremenda Caprichosa La Tremenda Caprichosa Échale Bob Esponca Sabroso Otro cachete, otro cachete dice Es el dengue Es el dengue Del amor Es el dengue Del amor Es el dengue Del amor ¿Qué será? Mésala 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 Échale humo Chabaco Pinche Burrito se lo acabo eh Mésala Dice, dice El amor, el amor Es el bien, el amor Y mi compañero y tres Compañero Échale burrito, échale Para Miridiana De parte de Iván Llegó la Sur 13 Que buenas tus luces Y tus bocinas Y que bueno mi saludo Que se escuche Hasta la otra esquina Para DJ Rai Sonido Tropical Caribe El vendugo, ¿no? Hace la sensación tropical Échale Tropical Caribe Ahí está la familia Padua Y meña que tiene salva de tradición Y Comayito Lupita Que bonito bailas Comayes Pasito a paso Pa' caminar Con la vereda que va De verdad que bonito Baila la Comay, ¿eh? Pero por no Otra cosa Dice, no te traje una novia Porque no quiso venir Pero te traje A mi bandota Para que la puedas presumir Sonido Fiesta Americana Sonido Interactivo Para Santana Es el Cherry Para Javi el Chino Y el Puchi Mix Pepe y el Jazz Como dice Ay, 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 ay Ándele para Fabi Quince Primaveras Fabi Porque cantando Llegó mi gente de discos Ale Llegó mi gente de discos Llegó mi gente de discos Llegó mi gente de discos El amor Ay, 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 ay Canta y no llores Porque Echale el amor Oye, mira, qué bonito Se va A Boniza Las tarjetas, Cartag Tenemos un fondo musical Claro que sí En la pantalla de video Para mi ahijada Carlita Que le encanta ese video Chequenlo, chequenlo en la pantalla Próximo 7 de diciembre Sonido Fiesta Latina En un bautizo y el ocho En la fiesta del pueblo Dieciséis en la posada Fiesta Latina Todo gratis Para Félix de León Chequenlo en la pantalla de video Ah, por cierto Un saludo para toda la comunidad Lesbico, gay Claro que sí El grito de la gente Del tercer sexo Ya no puedo más Con esta vida Baila Santino, baila Subir el IVA ¿Dónde está el pinche Santino? Un poder divino Ahí está en el table Chequenlo La banda del rojo Ahí está el Santino Ese pinche perro Se llama Santino Ahí en la pantalla Voy a tener que regresarme A mi papón Bueno, vamos a bailar Creo que sí Vamos a continuar con todo el ritmo Todo el sabor En este programa 15 primaveras De la tremenda Fabi La bellísima Fabi Gracias a los padrinos De sonido Susana Adriana Padua Raúl Padua Y Javier Padua Continuamos adelante En esta noche Y vamos a complacer A la bandota Que está acá enfrente Que está pisteando Mi carnal De Suéter De De rombitos Clásico Quiere el tema De coca y timbal Vamos a bailar Creo que sí Creo que sí Pa' que goce Mi cumbia Con ritmo y sabor 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 Con ritmo y sabor